Así es, incansables buscadores de placer. Llega un nuevo fango fan, esta vez dedicado a nuestros queridos zombies. Y es que hoy toca repasar esa saga de zombies a la italiana, que en realidad nunca existió, pero que todos amamos. Así que, muy rápido, que empezamos. Y es que, para hablar de la saga de zombies italiana, tenemos que empezar nada más y nada menos que por... Zombie, Dawn of the Dead, película de 1978, escrita y dirigida por George Romero, uno de los grandes clásicos del cine de terror y del cine de zombies de todos los tiempos. El tema es que, como todos sabéis, Dawn of the Dead fue una coproducción entre Estados Unidos e Italia y la versión italiana estuvo al mando de Darío Argento, que era quien producía la película. Con lo cual, Argento se trajo el metraje a Europa y montó su propia versión de la película, que acabó titulando Zombie. Entonces, Zombie fue, como conocimos aquí en Europa, la película Dawn of the Dead. Zombie, que fue un éxito, a día de hoy es una película que se calcula que su recordación final supera los 60 millones de dólares, y una película que su presupuesto se estima en más o menos 640.000, o sea, eso es ganar mil veces más de lo que costó. El tema es que la versión italiana, que es unos minutos más corta que la versión americana, la versión de Argento dura 7 minutos menos que la versión de Romero, y se centra más en la acción, se estrenó en los cines italianos el 1 de septiembre de 1978. A Estados Unidos no llegaría hasta abril del 79. El tema es que, y esto es lo más curioso, el 25 de agosto del 79, una semana antes, en Italia, se estrena la película Zombie 2. Ya ha comenzado el 2024, y a estas alturas se empiezan a saber un montón de nominaciones porque comienza la temporada de premios. O sea, ya han ocurrido Globos de Oro, dentro de poco ocurrirán los BAFTA, sabremos las nominaciones a los Oscars, y, por supuesto, dentro de muy poco comenzarán las votaciones para los Chains of Awards de Fangoria. Como siempre, aquí lo seguiremos muy de cerca, pero todavía no he decidido qué tipo de programa sale, porque cada año lo he variado un poco. Este año, como estamos haciendo directos, estaba pensando, de algún modo, conseguir hacer un directo de los premios Sierra Mecánica. Pero es verdad que como los retransmite SUDER, y SUDER desde España no se puede ver, va a ser un poco difícil. No lo sé, ya se me ocurrirá algo para que podamos juntos estar bastante... Bastante, o al menos que sea lo más inmediato posible, saber los ganadores y los nominados primero de estos premios Sierra Mecánica. Aún así, con toda esta primera mitad de año de premios, sobre todo dedicados al terror, cuando lleguen, estaremos bastante encima. Así que nada, a ver en cuánto podemos... Y a ver en cuánto, o cómo soluciono el poder hacer de manera bastante inmediata ese seguimiento a los premios, a los Chains of Awards de Fangoria, que supongo que en realidad son nuestros premios, ¿no? El tema es que Zombie 2, que en Estados Unidos se estrenó simplemente como Zombie, en Inglaterra se la conoce como en Reino Unido, vamos, como Zombie Flesh Eaters. Y en España tiene el mejor título de todos, Nueva York bajo el terror de los zombies, dirigida por Lucio Fulci. Este Zombie 2, este Nueva York bajo el terror de los zombies, es una película también de muy bajo presupuesto, que se empezó a rodar, o bueno, probablemente estuvo en producción a la vez que en Estados Unidos. Romero y Argento, con muchos más medios, hacían su Dawn of the Dead. En algún momento, se dice que los productores se enteran de la existencia de este Dawn of the Dead, que en Europa se va a llamar Zombie, y hacen a toda velocidad que Fulci ruede ese principio, ese final en Nueva York, para de alguna manera tratar de venderla como una secuela de la película estadounidense que Argento ha producido para este genio del terror, que es George Romero. Pero sin embargo estamos ante una película a todos los niveles muy diferente. Aún así, Zombie 2, o este Nueva York bajo el terror de los zombies, que es quizá la película en la que nace... Se habían hecho ya otras películas europeas de zombies, se habían hecho otras películas italianas de zombies, ya teníamos cintas tan interesantes como... No profanar el sueño de los muertos. Pero sí que es verdad que es seguramente este Zombie 2 de Fulci, este Nueva York bajo el terror de los zombies, la primera película italiana de zombies, como entendemos el cine italiano de zombies hoy en día. Claro, ¿y qué nos cuenta este Nueva York bajo el terror de los zombies? Bueno, la película nos cuenta... La película comienza con un barco, un pequeño velero que llega a Nueva York, y llega sin ningún tipo de tripulación. Y dentro hay un señor, muy gordo, es una imagen muy famosa, que resulta ser un zombie. Entonces la policía empieza a investigar esto, y nuestro protagonista, Ian McColuch, que es un periodista que empieza a investigar en Nueva York lo que ha pasado. Y a todo esto tenemos otro personaje, nuestro personaje femenino, interpretado por la recientemente fallecida Tisa Farrow. Bueno, pues nuestros dos protagonistas acaban yéndose a una isla tropical, algo muy típico en el género zombie italiano, a investigar es lo que ha ocurrido, y bueno, ahí se forma una aventura que será cien mil veces imitada, con un montón de gore y un montón de imágenes muy reconocidas en el cine de zombies. Porque una cosa que tiene Nueva York bajo el terror de los zombies es que es una de las películas del género con más momentos icónicos. La famosa lucha del tiburón con el zombie, el momento este famoso donde un personaje es atravesado con una astilla por un ojo, y para mí el momento más famoso, que es un zombie que se levanta con tierra por el rostro y saliéndole gusanos por todas partes. Lo que pasa es que aquí Fulci y los productores y los guionistas italianos se separan de la película de Romero. Zombie, Dawn of the Dead de Romero es una película muy nihilista, es una película donde todo está perdido, y además algo muy típico en el cine de zombies de Romero es que nunca hay una explicación del porqué. En esta película se centra más o recupera lo que ocurría antes en el cine de zombies con un Mad Doctor. Aquí los zombies, en esta isla caribeña o donde sea, está creando un ejército de zombies por medio de la ciencia, la brujería, el burú, lo que sea. Con lo cual de ahí se separa bastante. La película se rodó en inglés, y efectivamente se estrena, o sea, lo hacen tan deprisa que se estrena antes que la propia zombie de Romero, con lo cual ahí tenemos uno de los casos de lo que podríamos llamar secuelas bastardas, como he leído muchas veces en internet, gracias a a un tuitero muy inteligente que se llama Alex Oliveres, y que tenía un blog muy chulo hablando de las secuelas bastardas, es quizá el primer caso donde una secuela bastarda aparece en cines antes que la película que intenta capitalizar, al menos en Italia. La película fue un éxito, era la primera película de terror de Fulci, inicialmente nunca tuvo una gran recepción por parte de la crítica, de hecho hoy en día en Rotten Tomatoes apenas tiene un 40%, 42% de reviews positivas, y su nota media ronda el 5, 5,3%, con lo cual nunca ha sido una película con una gran recepción por parte de la crítica, pero sí que se vuelve una película de culto. Sobre todo hay que pensar que tras su paso por los cines y los programas de películas más, sesiones dobles y tal, luego llegaría la época del videoclub y de los pases por televisión, con lo cual es una gran película de culto, como os he dicho, con muchos momentos muy míticos, y a día de hoy una película que fue todo un fenómeno de masas, y que a su vez dio paso a su propia saga de secuelas bastardas. ¿Y qué tenemos reservado hoy para este cubil del ciclo? Pues como no podía ser de otra manera las tres películas de la saga zombie italiana. Zombie 3, ese clásico de 1988 pseudo dirigido por Lucio Fulci, pero en realidad dirigido por los inefables Bruno Matei y Claudio Fragaso, ese zombie 4 dirigido por en solitario por Claudio Fragaso y ese zombie 5 protagonizado por Robert Bound. Tres DVDs, estos en concreto de mi colección son zona 1, solamente se pueden ver si tenemos un reproductor de DVD zona 1 de importación de Estados Unidos. Aún así, se ven muy bien, no tienen una gran cantidad de extras, pero bueno, es aceptable, sobre todo Zombie 3 viene muy bien y se ven muy bien y las otras dos pues dentro de lo que cabe ya sabemos qué tipo de película tenemos delante. Aún así, si sois muy fans, evidentemente intentaréis haceros con estas tres películas que son parte fundamental de mi colección personal. Zombie 3 aparece en 1988, al menos se supone que es una película de 1988 y viene a ser la secuela oficial de Nueva York bajo el terror de los zombies. Además, en principio este Zombie 3 está dirigida por Fulci. El tema es que esta película fue una verdadera tomadura de pelo. Zombie 3 era la idea de, al menos a un Fulci ya podríamos decir, no al final de su carrera, pero porque Fulci falleció en 1996, aquí estamos en el en el 88. Pero sí que los productores le prometen una gran cantidad de medios para hacer otra gran película de zombies. Cuando llega al rodaje se encuentra que aquello es una tomadura de pelo. Entonces, con muy poco metraje rodado a Fulci lo echan y el control de la película lo toman dos simpáticos, yo siempre digo que son caraduras y a mí me caen bien, pero debían ser dos personajes, Bruno Matei que ya falleció también y Claudio Fragasso que aún vive. Este dúo de cineastas se dedicaban a copiar y plagiar todo lo que encontraban. Y además descaradamente lo producían para una gente que se llamaba Flora Film y hacían unas películas con muy poco presupuesto y mucha caradura. Zombie 3 aunque se vende como una película de Fulci es una película de Bruno Matei escrita por Claudio Fragasso y su mujer como normalmente su mujer suele ser la co-guionista. Y es una auténtica tomadura de pelo. Ojo tiene un detalle bastante curioso está dirigida o sea está protagonizada por un futuro director de cine estadounidense llamado Deran Serafian y está protagonizada también por una actriz llamada Beatriz Ring que también la habíamos podido ver la prostituta atrapada en el ascensor en Demonos 2 aquí se repite lo mismo estamos en una isla esta película yo juraría que se rueda en Filipinas este Zombie 3 con muy poco dinero y aquí la historia lo mismo es una isla apartada pero en este caso no es un experimento no es no es un mad doctor aquí es un accidente de laboratorio que libera algún tipo de virus que convierta todo el mundo en Zombie Zombie 3 es una película muy divertida a pesar de lo mala que es pero tiene una banda sonora muy divertida tiene unos zombies muy divertidos porque son todos iguales y se van vestidos iguales es bastante gore aparece mucha baba verde que como dicen nuestros amigos del canal Random es un un gesto inequívoco de algo que es muy cutre o sea lo tiene todo tiene secuencias totalmente ilógicas pero es una película que dentro de la tomadura de pelo curiosamente es muy divertida es una película que a mí me cae simpática a pesar de todos los problemas de producción a pesar de que engañaran a un director de la talla como Lucio Pulchi a pesar de que al frente quede un sinvergüenza como era Bruno Matei a pesar de los pesares es una película simpática es una película que pero no tiene nada que ver con Nueva York bajo el terror de los zombies y es no tiene nada que ver con esa saga no tiene nada que ver con el zombie de Romero no tiene nada es una película totalmente independiente que lo único que tiene que ver con esta saga es el título zombie 3 no es más que una secuela bastarda más que tuvo algo de recorrido en mercados domésticos y televisión que con los años se vendió mucho y ha aparecido en un montón de colecciones de películas en un montón de ediciones en VHS en DVD incluso en Blu-ray con lo cual zombie 3 es la primera de las terribles secuelas bastardas de Nueva York bajo el terror de los zombies y del zombie de Romero en la biblioteca de las pesadillas quisiera hablaros del libro zombie manía este es un libro escrito por José Moscardo publicado por Arcadine Ediciones en su colección de cine es una guía de películas de zombies o sea el autor nos habla de un montón de películas y nos nos la resume nos pone una pequeña ficha técnica y un comentario lo divide además está muy chulo porque lo divide por épocas de 1932 al 68 antes de Romero del 68 al 78 el zombie moderno luego tiene un apartado dedicado al espagueti zombie que es la parte más divertida bueno va por épocas y llega hasta el presente bueno mira aquí tengo una etiqueta de cuando fui al cine la entrada que nos dieron en Nocturna marcado en el ejército de las tinieblas de cuando fui al cine a ver Demons así que ya sabéis que si en algún momento recibimos esta entrada es probable lo que nos vaya a pasar en cualquier caso una liguía bastante bastante interesante quizá no es tan buena o al menos no está tan bien escrita como aquel Planet Zombie de Jesús Palacios no sé si recordáis ese libro escrito unos años antes pero aún así es un libro al ser más moderno viene cine bastante o sea está más actualizada y además es que viene sobre todo a mí me interesa mucho porque viene mucho zombie mucho zombie bueno la verdad es que viene de todo o sea es que es un libro que en realidad no tiene no tiene ningún pero así que nada si lo encontráis no sé ahora si será fácil de encontrar pero este zombie manía de José Moscardo es una lectura mucho mucho más que recomendable así que y es que ahí vamos con la idea de las secuelas bastardas las secuelas bastardas es un concepto bastante interesante en el que dijéramos que algún productor o distribuidor con mucha cara dura decide ponerle un título a una película que no tiene nada que ver para capitalizar el éxito de la anterior o bien rodar una secuela solamente de nombre porque has conseguido los derechos de esa película por ejemplo en los años 2000 fue muy sonado que apareció un día de los muertos 2 y un clip show 3 que eran simplemente habían logrado el nombre de esas dos marcas de esas dos franquicias y unos caladuras habían rodado esas dos películas a ver si lograban engañar al público y sacar algo de dinero pero esto viene de mucho tiempo atrás por ejemplo es sabido que en Italia la casa 1 y 2 es como titularon a posesión infernal y terroríficamente muertos y luego una casa 3 4 5 o sea generaban los productores luego producían secuelas que solo de nombre y le ponían el título a ver si arrastraban gente al cine bueno pues La noche de los muertos vivientes de Romero tiene una cosa un poco extraña porque ha generado su propia secuela o su propia saga que dijéramos que consiste en La noche de los muertos vivientes zombie el día de los muertos más luego Romero hace una tierra de los muertos vivientes un diario de los muertos y una resistencia de los muertos pero a su vez La noche de los muertos vivientes de Romero genera otra saga con El regreso de los muertos vivientes La divertida Noche de los zombies Mortal zombie y El regreso de los muertos vivientes 4 y 5 para Sci-Fi Channel para televisión es otra saga que nace a partir de La noche de los muertos vivientes bueno pues zombie genera a su vez su propia saga bastarda con este zombie 2 está Nueva York bajo el terror de los zombies que luego a su vez generaría otras secuelas bastardas Claro no contentos con esto sin Bruno Matei pero la misma producción Flora Film y en este caso con Claudio Fragasso como director y guionista en 1989 aparece una película que en la mayoría de mercados se estrena como zombie 4 en Estados Unidos también aparece como after death después de la muerte y en realidad es una película italiana que se llama all 3 la muerte en Reino Unido se estrena incluso como zombie flesh eaters 3 como si fuera la tercera parte de Nueva York bajo el terror de los zombies y aquí repiten la misma fórmula pero aún con menos dinero de nuevo una isla de nuevo más doctor de nuevo zombies cada vez hay menos zombies lógicamente aquí quizá lo curioso es que el protagonista es un antiguo actor porno gay llamado Jeff Stryker es quizá lo único por lo que con los años se ha conocido a este zombie 4 este zombie 4 que es una película tiene momentos a mí yo siempre digo zombie 4 a mí al menos tiene un par de maquillajes que me hacen gracia pero la película hablamos pues si zombie 3 es una serie Z esto ya no tiene prácticamente ningún ningún valor de producción es una película hecha con francamente muy pocos medios y muy deprisa para ver si capitalizas ese éxito lo dicho bueno el presupuesto es de apenas al menos por lo que viene en internet su presupuesto ronda apenas los 100.000 dólares así que imaginad qué tipo de película estamos hablando apareció en principio en 1989 aunque yo juraría que esta película no se empieza a saber mucho de ella hasta mediados o finales de los hasta finales de los 90 incluso primeros 2000 cuando aparece editada en DVD es de estas películas que ya llegan muy al final de esta época además de golpe recuperan la isla recuperan el vudú y la magia negra o sea en realidad en una época en las finales de los 80 o primeros 90 que el cine que este cine ha dado un paso adelante esta película es un terrible retroceso incluso en la manera de concebir a los a los zombies el caso es que es eso esta película si ganó cierta popularidad es por una carátula muy llamativa y porque ha aparecido también en colecciones o en libros o tal es una película que es para verla es de lo terriblemente mala que es es para verla porque no tiene ningún lo dicho no tiene ningún valor de producción y hablando de secuelas bastardas y caraduras de distribuidores seguro que vosotros sabéis que aquí en España Tiburón 3 es una película es una película que el productor José Frade trajo desde Italia una película dirigida por por Enzo G. Castellari que aquí en España porque pensó que que sí se llamaría Tiburón 3 de hecho esa película de Castellari la acusaron de plagio en Estados Unidos y no se pudo distribuir allí y aunque hoy en día es un clásico de culto aquí en España Tiburón la 3 de verdad de Universal se llama El Gran Tiburón porque ya alguien registró el título Tiburón 3 para una película muy conocida protagonizada por James Franciscus y Pig Morro muy bien si hemos tenido el caso de productores sinvergüenzas que roban el título de una película Zombie 2 Zombie 3 para capitalizar el éxito de Zombie de Romero aquí llega una cosa todavía más más loca hay una película de 1987 llamada Killing Beards que en su reparto están actores como Robert Bound el mitiquísimo Robert Bound de lo de los patos esta la que era como una especie también de copia de 12 del patiburón y que tiene de protagonista la actriz a la actriz Lara Wendel Lara Wendel es una actriz alemana que se hizo muy popular siendo muy jovencita siendo menor de edad con 14 o 15 años porque hizo una película llamada Mala Adolescencha donde era una película sobre el despertar sexual adolescente y es una película donde los menores de edad como en la Kids de Larry Clark aparecen menores practicando sexo explícito en pantalla Lara Wendel que era una actriz infantil que luego tiene esta película que fue tan controvertida incluso llegando a ser prohibida en un montón de países tuvo una carrera muy corta ya de adolescente o de 20 añera apareció por ejemplo también en Tenebre de Argento tuvo algo de recorrido en el cine de terror y en una de sus últimas películas su última película es del 91 y esta es de sus últimas pelis en esta Killing Beards una película producida por Joe D'Amato que va de pájaros asesinos como su título indica y donde al final aparece uno o dos zombies es que es una película también hecha con muy poco presupuesto y y terriblemente mala el tema es que cuando llegó a Estados Unidos la decidieron meter en un pub ya en los años 2000 o sea cuando la película la tenía 15 años quizá la vendieron en un pub con zombie 2 o sea con zombie 3 zombie 4 y esta película era un zombie 5 Killing Beards aquí ya es la cara dura de la cara dura porque además la película es anterior a zombie 3 originalmente es una película del 87 estrenada en Italia y Francia en el 88 como pájaros asesinos o como sea el título en italiano o en francés porque se estrenó en el 88 y es cuando da el salto a Estados Unidos que la película la retitulan los distribuidores estadounidenses como zombie 5 de hecho como yo os he enseñado en en el cubit del cíclope yo la tengo en mi colección como zombie 5 pero nada tiene que ver o sea ni siquiera es per se si aparecen zombies o sea mentir no es que no aparezcan zombies pero no es en sí una película de un apocalipsis zombie o de una invasión zombie o de un desastre zombie ¿no? como como al menos hasta ahora uno coge y dice bueno alguien no tiene ni idea dice se encuentra con zombie de romero zombie 2 3 4 y 5 voy a ver esta saga claro aparte del paulatino o el brutal descenso de calidad en cada película de calidad de presupuesto de casi de ganas cuando llegue este zombie 5 si no se ha dado cuenta de lo que es en realidad esta película se va a encontrar con una cinta que ni siquiera va de de zombie sino más bien va de de un grupo de chicos encerrados en una casa que van muriendo uno a uno por un asesino o sea es que esta peli pájaros asesinos tiene cierto toque de guiallo tiene cierto toque de slasher tiene algo de zombies o sea y todo esto eso con con la presencia de un actor como Robert Baum ¿no? que al menos pues le proporciona a la película quieras que no cierta distribución internacional en en principio y ese hilo interesante es que esta película pudo estar hecha por Michelle Soave pero al final se quedó como algo incluso ni siquiera Claudio Fragaso llegó a querer participar en la película estamos ante una bruna terriblemente terriblemente mala por cierto si en Estados Unidos se llamó Zombie 5 en Reino Unido se estrenó como Zombie Flesh Eaters 4 como si fuera otra secuela oficial de Nueva York bajo el terror de los zombies pues esto ha sido todo incansables buscadores de placer como siempre os digo si no estáis suscritos al canal hacedlo regalarnos ese like que siempre sube nuestro ego activad la campanita seguidnos en todas estas redes sociales aquí os dejo el link y el twitter y estad atentos que muy prontito muy prontito volvemos nos vemos muy pronto adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!